¿Qué es el recital musical? Todavía no ha sido reintegrado. Bueno, razón por la cual nosotros decidimos percatarnos de cuáles eran los datos, digamos, de esta persona, del organizador. Tiene que ver con una persona que tiene domicilio constituido en Capital Federal, es presidente de una sociedad anónima. De manera tal que lo llamamos telefónicamente, intentamos comunicarnos por otro tipo de medios, no pudiendo hablar con nadie. Bueno, en virtud de esto, lo que decidimos es elaborar reclamos, digamos, denuncias que elaboramos nosotros desde la ONG, a los efectos de que cada usuario notifique eficientemente a esta persona, de manera tal, sí, de poder, digamos, realizar el reclamo propiamente dicho ante la Autoridad de Complicación Provincial, que es la Dirección de Defensa de Consumidor, digamos, provincial, ¿no? Ahí también, digamos, realizamos un tipo de modelo de reclamo, para, digamos, para que se conforme el respectivo expediente administrativo y se tome cartas en el asunto, ¿no? Doctor Gajardo, ¿qué cantidad de gente conoce de ustedes? ¿Fue afectada por esto? Nosotros hemos recibido algo así como unas 20 denuncias, la gente se va enterando, digamos, de a poco, a través del boca a boca y se van comunicando vía chat, vía página de Facebook nuestra, telefónicamente, y otros, digamos, concurren presencialmente a nuestra ONG, ¿no? Pero, ¿había alguna suerte de información respecto a las entradas vendidas hasta que esto se suspendió? Sí, nosotros nos comunicamos, digamos, con cierta gente, digamos, aledaña a la organización, y nos comunicaron de que algún tipo de público diferencial, entre comillas, que ha accedido, digamos, a la entrada por algún tipo de medio como ser tarjeta de crédito o de débito, parcialmente se ha devuelto el dinero y que quedaría, digamos, afuera la gente que lo obtuvo, digamos, por compra efectiva del dinero. Acá estamos hablando, Jesús, digamos, de una entrada promedio de 450 pesos. Y como vos bien sabés, la gente generalmente no va sola, digamos, en los recitales. Es decir, ahí tenés un gasto aproximado entre 900 y 1.000 pesos entre parejas. Es un gasto, digamos, bastante importante, ¿no? No, le preguntaba esto porque por ahí los recitales acaso demandaron una gran presencia de público, digamos, 1.000 personas, digo, mínimamente. Así que debe ser mucha la cantidad de gente afectada, ¿no? Bueno, ¿a qué número la gente que escuche esta nota o la vea en televisión, ¿a qué número debe llamar? ¿Cuáles son las direcciones? Pueden comunicarse al 15-58-51-70 o bien comunicarse por el tipo de red social que manejamos nosotros, que es ADECUS-ONG, que es nuestra página de Facebook. Doctor Gallardo, pasando a otro tema, tenemos entendido que hay una suerte de reclamo masivo, porque, bueno, ustedes saben, lo hemos conversado varias veces, el ranking siempre lo encabeza los reclamos por la telefonía celular. Sí, nosotros verdaderamente sí pican en punta, digamos, los reclamos contra telefonía celular, de acuerdo a todos nuestros relevamientos y nuestras estadísticas, razón por la cual en el marco de la semana pasada decidimos realizar un reclamo colectivo, formal, por escrito, ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, a los efectos de hacer saber todas, digamos, las inquietudes, todos los reclamos, digamos, que tiene la sociedad y que tiene los vecinos de Río Gallegos. Entonces, básicamente te puedo hablar, digamos, a nivel, digamos, estructural, que la gente, digamos, se queja, digamos, de la mala señal y de la falla de señal que hay en los equipos de telefonía móvil, ¿sí? También la gente lo que pide, lo que solicita, es que se abran mayores bocas de expendio, digamos, de sucursales de atención al cliente, de manera tal de que haya, digamos, una razonabilidad entre la cantidad de habitantes que tenemos y, digamos, las bocas de expendio de este tipo de empresas, ¿no? Y un poco como petición, digamos, lo que pedimos nosotros por este tipo de denuncia que presentamos ante la autoridad de aplicación, es que se realicen, digamos, las inspecciones y las verificaciones correspondientes en las distintas áreas de nuestra jurisdicción, de nuestra localidad, para ver si se puede percatar cuál es el tipo, digamos, de intensidad delacional, de la señal, digamos, propiamente dicha, y si va acorde, digamos, con la reglamentación vigente nacional, ¿no? Bueno, hay otro tema, pero vamos a tratar, si usted tiene la bondad, de tratarlo mañana, porque es nuevo, se ha autorizado desde la Secretaría de Comercio Interior una suba de entre el 9 y el 12% para alimentos y productos de limpieza. Esto es un impacto realmente importante, aparte de los impactos que viene sufriendo el bolsillo de la familia. Sí, digamos, como vos sabés, me vengo enterando recién de esto, justamente leyendo por internet, y antes de hacer cualquier declaración, digamos, aventurada, me gustaría por ahí conocer un poco cuál es el alcance, digamos, de este aumento, de este incremento. Puntualmente, si afecta al congelamiento de precios que, digamos, que sigue en vigencia, digamos, hasta fin de mes seguiría en vigencia, y quería ver, tendríamos que ver, digamos, si este aumento impacta sobre qué rubro, digamos, de productos, si son alimentos, si son elementos de higiene, si son bebidas. Es decir, para tener, digamos, una opinión un poco más plural al respecto, me gustaría, digamos, intensificar un poquito más, digamos, el alcance de esta medida. Gracias. Gracias.